Son pensamientos que llegan a tu mente y lo recuerdas fácilmente. El momento en el cual tu papá Francisco discute con Casilda, tu mamá. ¿Por qué están discutiendo? ¿Dónde están? ¿A casa? ¿Están en la casa? ¿Qué está pasando? ¿Estás discutiendo? ¿Estás discutiendo tu papá con tu mamá? ¿Tu papá llegó de un viaje? ¿Tu papá llegó de un viaje? ¿Y por qué discute con tu mamá? Mi mamá no quiso. Mi mamá no quiso y tu papá se mojó. ¿Sigue? Sí. ¿Están los dos hermanos viendo la discusión? ¿Estás tú solo? Mi hermano está en el cuarto. Mi hermano está en el cuarto y tú estás dando cuenta. ¿Tú crees que tu papá tiene razón? ¿Y lo que está haciendo está bien hecho o mal hecho? Pues mi papá va a ir a ver la familia y mi mamá no quiso. Él está enojado porque ella no quiso que él viajara pues a ver a la familia. Entonces la pregunta es distinta. ¿Tú crees que tu mamá tiene razón? ¿Que está bien hecho o mal hecho lo que está haciendo ella? Mal hecho. Mi papá se lo quería. Muy bien. No, tú te afectaste por lo que tu mamá está haciendo con tu papá. Se crearon los sentimientos de culpa, de dolor, de ida, de tristeza por lo que tu mamá está haciendo. ¿Tú quieres perdonar a tu mamá por lo que está haciendo con tu papá? Sí, muy bien. Perdona. Perdona a tu mamá porque con lo que ella está haciendo no solamente está afectando a tu papá, ella está afectando a la familia, está afectando a ustedes, especialmente a ti que estás aquí en la terapia, porque eso crea un sentimiento de impotencia, crea tristeza, crea ira, crea rencor y todo eso se almacena en el corazón, aunque uno no quiera se almacena. Porque la mamá está equivocada en lo que está haciendo, no mira las consecuencias con los hijos y eso en el tiempo repercute. Pero hoy viniste a sanar, tú hoy te das cuenta que tu mamá está equivocada, que está mal hecho lo que está haciendo, pues la perdonas, como lo has hecho como lo dices. Muy bien, ya que bien, como tú perdonas a tu mamá. Pero la mente no tiene espacio ni lugar. Y hoy, aprovechando este momento que es espiritual, esto no es religioso, podemos unir con las mentes y preguntar y conversar con otras personas, aunque no estén presentes. Eso es lo que llamamos la telepatía, que existe por las energías, importa si la persona está viva o muerta. Son energías que transmiten. Y yo a través de tu boca, de tu mente, puedo hablar con Casilda para ver ese momento. Lo que llega a tu mente es la respuesta de Casilda, porque son respuestas mentales. Casilda, tu hijo Talizón, me cuenta de una discusión con tu esposo, con Francisco. Una discusión, porque Francisco quería ir a ver la familia y tú te opusiste a eso y creaste una discusión. ¿Eso es cierto? No, no, sí. ¿Tú crees, Casilda, que lo que estás haciendo está bien hecho o mal hecho frente a tus hijos y frente a tu esposo? Sí. ¿Tú crees que eso les podrías pedir perdón a cada uno de ellos por lo que hiciste en ese momento? Sí. ¿Sí? Pues aprovecha este momento, es tu mente y en este momento donde estés, estás sintiendo esta presencia. Pídele perdón. Primero a Francisco, tu esposo, y luego a tus dos hijos. Que ellos, con lo que tú estás haciendo y la forma como actúas contra tu esposo, ellos lo sienten, se sienten mal, y creaste unos sentimientos muy fuertes en ellos. Entonces, mira a cada uno de los ojos, a tus dos hijos, de Francisco, y le pides perdón por ese momento difícil que hiciste pasado, cuando lo hablas hecho mal veces. Ya, mira, qué bien. Te voy a explicar algo. Normalmente, los habitantes de la calle salen con un costal vacío cada mañana a recoger basuras, recogen cartones, plásticos, botellas, todo lo que se han encontrado en la calle los habitantes de calle lo echan al costal. Si se encuentra un televisor dañado, lo echan al costal. Un equipo de sonido malo apacharrado al costal. Un pedazo de hierro al costal. Un periódico al costal. Esto es todo delante de calle, a medida que caminan, el costal va más y más pesado, porque le echan, le echan cosas en la calle, todo lo que encuentran. A las personas, cuando nacemos, nos dan un costal. Es un costal vacío. Nos gusta que el costal, por el río y al del río, de cada persona, nosotros mismos lo llenamos. Pero lo llenamos con sentimientos. A ese costal que nos dan, no le pongo a echar cartones, no le pongo a echar hierros para luz de televisores. No, es un aprovechado. Se echan sentimientos. Y resulta que hay sentimientos más pesados que otros. Entonces, en los pesados está el odio, el rencor, las iras, los ultrajes, los malos tratos, las culpas, las tristezas. Todo eso son sentimientos muy pesados. Y en los otros, que son más livianos como plumas, es el amor, la tolerancia, la paciencia, la felicidad, la fe, la confianza, hoy tal y son, ha venido a esta terapia con un costal lleno de cosas, lleno de sentimientos, de toda clase. Y ha sido decidido botar todo la basura. O sea, el costal hoy queda completamente vacío. Y vamos a llenar de lo que tú quieras echarle a ese costal. Porque cada uno tiene su costal. Yo no podría llenar el costal de ello de nada. Porque no, no es mi costal. Así como la habitantes de calle, cada uno llena el costal con lo que quiere, así mismo pasa con la vida. Como hoy tal y son, ha venido a desocupar su costal, y ya quitamos cositas, ya hoy tomó la decisión de desocupar parte del costal. Una, perdonando a Casilda y a su mamá. La otra, viendo que ellos también piden perdón a Casilda, a papá, a los hermanos. Son sentimientos que estaban marcados, pesando mucho en esa bolsa. Y salieron. Te pregunto, ¿qué le quieres colocar hoy a esa bolsa que llevas? Está completamente vacío, vamos a comenzar a llenar la cohe. ¿Qué le quieres colocar? Te regalo una, por ejemplo, y tú le coge las otras. Yo te regalo el amor. El amor es de corazón hoy, de mucho amor. Bastante amor. Porque los sentimientos que estaban ahí en el corazón, albergaron mucho espacio. Al sacar esos sentimientos de dolor, de tristeza, de rencor, hacia la mamá, en parte porque ella puede causar esos dolores, en un espacio inmenso. Y el amor ocupa muy poquito espacio, así le echemos mucho amor, que ocupa casi espacio. Entonces, yo le regalo que le llenemos de amor. Porque el amor es como los árboles. Un árbol se le cortan ramas para podarlo, para que nazca más fuerte, más frotoso, más bonito. Y usted hoy se llena de este corazón de mucho amor, porque a partir de hoy, le aviso para el amor, a todo el que lo pida, y a todo el que no lo pida. Amor para todo el mundo. Porque cada que usted dé amor, es como el árbol, es como podar un árbol, se volcanece, se pone más fuerte, más frondoso, más bonito. Entonces yo le doy amor, bastante, para ese corazón. Ahora usted quiere echar, escobar los centímetros que quiera, y lo llenamos. Así hoy sale con la presidida de aquí. ¿Serán? ¿De tantos centímetros hay, cuáles quiere colocar el corazón? Seguridad. A ver, vamos a colocar en muchas de cuidado. Ya tenemos mucho amor, mucha seguridad, seguridad en sí mismo, seguridad en todo lo que haga. Y para esa seguridad, lo voy a preguntar algo, porque yo no sé que es un hombre que yo de deportes. Hace 24 años, en Brasil, hubo una competencia de atletismo. Era competencia, participaban los mejores, pero estaba demostrado que solo uno era el campeón. El que demostraba ser el más fuerte, el mejor estratega, el más inteligente, era el que ganaba. Una competencia de atletismo donde participaban miles y miles entre hombres y mujeres. Pero solo había una medalla de oro para el campeón. En esa competencia no había medallas ni de cobre, ni de plata. Solo había una para el campeón. Corrían por entre túneles, tuberías, oscuridad, obstáculos. Todos querían llegar de primero. pero solo uno, hace 24 años en Brasil, fue el campeón. ¿Me quieres decir quién ganó la competencia? La competencia de atletismo. Todos corrían. Todos querían llegar de primeros. Salir y tocar la meta. En Brasil hace 24 años. Pero solo uno demostró ser el campeón. Demostró ser el más fuerte, el más seguro de sí mismo, el más inteligente. Y salió. Y tocó la meta y dijo, yo soy el campeón. ¿Quién fue? Yo. Claro. Usted. Mire, compitió con miles, porque estaba demostrado que eran miles los que estaban compitiendo. Todos los que salieron a correr querían llegar de primeros. Pero solamente había una de allá. La de oro se la colocaba en el campeón. Cuando usted salió a correr, no le dijo, bueno, como somos miles los que vamos a participar, si yo llevo de quinto, uy, llegar de cinco entre miles. Sobrame. No, yo quiero llegar de veinte. Entre miles. Tremendo puesto. No, yo quiero llegar de segundo. No. Cuando usted sale a correr a veinticuatro años, usted dijo, yo quiero llegar de primero. Estará compitiendo para llegar de primero, no para llegar de segundo. Ni al tercero. Un campeón siempre sale a competir para ganar. Un campeón como usted, que se ha ganado la mayoría de hace veinticuatro años, cuando se ha de estudiar, es a llegar de primero. Cuando se ha de trabajar, es a llegar de primero. Usted no se presenta a la universidad para estudiar. Para cuando se presenta, dice, yo me voy a presentar a estudiar. Pero como se presentaron cincuenta alumnos, ah, yo me contento con quedar de cuarenta y nueve. Y no pasaron de cincuenta y nueve. Y no pasaron. En tanto, yo quiero presentar. Ah, no, yo voy para un examen. Y entonces, como somos cincuenta en el salón, si yo saco una nota de tres, los demás pueden sacar cinco, pero es que entre cincuenta da cada nota de tres. No es súper nota. Falso. Un campeón mandó a hacer algo, lo hace en comentario del campeón. Sale a ganar, sale a cargar más notas, sale a conseguir mejores puestos, sale a conseguir mejor trabajo, porque es un campeón. Y lo demostró hace veinticuatro años. Porque no llegó el segundo, ni el tercero. No estaría aquí. Porque en esa competencia hace veinticuatro años buscando un campeón no se le daba puestos el segundo, ni el tercero. No se mientan. Ni siquiera se dice como le llaman. Se dice como se llama el primero. Y cuando llamaron allá a ese cual el primero se llama Talison y a Silva Soares. Ese es el campeón de esta competencia. Por lo tanto, la autoestima de un campeón tiene que ser miente. Hace poco, en el club de Francia, una competencia donde uno de los favoritos el ciclista que iba a ganar. Una moto le frenó adelante y le partió la bicicleta. Más bien, frenó la moto y le partió la cicla en dos. El muchacho que también fue un campeón como usted. En vez de sentarse a llorar al borde de la carretera, a maldecir al motociclista, a decir por qué se le iba ganando la competencia de partida en la cicla. No. Él nació por campeón, quería ser campeón, cogió la llanta delantera, salió corriendo como un atleta y llegó a la meta. Fue tan loable ese hecho que los jueces le dieron el puntaje como si era montado en la cicla. Le miraron ese valor de campeón y ganó la competencia. Y eso fue ese poquito en el club de Francia y la vida real. O sea, un campeón no llora, un campeón no se hace al lado de la carretera. Un campeón se echa la llanta al hombro y sigue corriendo. Así se da pie, pero llega. Y es usted que demostró ser un campeón hace 24 años, sabe que a partir de hoy cada que se vive el respeto va a decir ¡Ah! Es que yo soy un campeón. Va a salir a trabajar como campeón. Va a salir a estudiar como campeón. Y no importa el momento del estudio. Y ya me pregunto. ¿A usted le preocupa saber en qué año terminó quinto de primaria? Le incumbe en algo saber que terminó un año antes o un año después quinto de primaria. ¿Se terminó? No. No. No importa. A usted le importa saber cuándo terminó bachillerato. ¿A escudo? No. No le importa eso. Y llega otra prueba. Nota que usted esté estudiando odontología y le falta un año para terminar. Y usted por cualquier motivo se acostaría de la vida, por trabajo, o del otro ambiente. Se sale de la universidad uno, dos, tres años y sus compañeros de la carrera, los compañeros del salón terminan. Y usted está rezagado, no ha terminado. eso no le afecta. Eso le voy a decir. Mire qué tan fácil, mire qué tan fácil, y lo que ya que llegáramos. Eso no le afecta y no tiene por qué afectar. Porque si vamos a transcurrir en el tiempo, vamos a imaginar que un compañero de la universidad de los que estaba con usted ya tiene ochenta años y usted va a buscar al compañero. Y llame Roberto. Y usted ahí donde es Roberto y le va a preguntar a usted hombre, vos te acordás que cuando estábamos en quinto de semestre, yo me salí. Él ya tiene ochenta años y usted va a ir a preguntar eso. ¿Él se va a acordar de eso? No, que se ha acordado. O el pueblo de la flor había más lejos. Usted va a buscar a Pedro y el compañero y le dicen en la casa, no, Pedro se murió. Está en el cementerio universal. Y usted se va a ojear a Pedro y se va a entrar universal. Y llega Anderla enterrado y le dice, eh, aquí está Pedro. Y dice, sí, no, Pedro está allí enterrado. Y le digo, nada, dime la tumba que quiero preguntar una cosa a Pedro. Y lo que le da la tumba. ¿Oíste, Pedro? Le da acá en una calada y tres huesos. ¿Oíste, recordar cuando estábamos estudiando en la universidad, que ya me salía de la universidad y ustedes se miraron? ¿Qué contesta Pedro? Que no va a contestar nada. ¿Qué contesta uno huele y una calavera? Y entonces, si de acuerdo con usted, a usted no tiene por qué expresarlo, ni darle absolutamente nada de que ellos hayan terminado y si está atrás. Usted puede ir en cualquier momento. Lo importante es que como usted ya es un campeón, que lo demostró hace 24 años, fijar sus metas. Y dice, yo quiero estudiar y quiero terminar. Esa es una meta que tengo y la cumple. Y vamos a ver, a buscar en tu vida el origen, el momento en el cual usted comienza a dejar todo empezado. Vamos a buscar en tu mente, en tu vida, el momento en el cual se inicia el dejar todo empezado y no terminar y me dices que está pasando. Eso está en tu mente. Mira, la infancia, la adolescencia. ¿Qué te puede haber pasado que lo que empezabas lo que has empezado? ¿Cuándo empiezas? ¿En qué momento de tu vida? Cuento tres y lo vas a ubicar en tu mente. Uno, dos, tres. Ubica en tu mente ese momento. En la primaria, en la secundaria. Alguna frase del papá, de la mamá. ¿Dónde comienza el momento en el cual dejan las cosas empezadas? ¿Cuándo dejas de ganar? ¿Cuándo dejas de ganar? Sí, mi papá me prometió que me iba a regalar. Cuando ganaste, pues, el año. Eso. Las pasivas promesas en el año no cumplía. Ajá. Qué bien. ¿Eso lo hacía cuando estabas en primaria? Yo era muy bien. Yo ganaba muy buenas. Lo de algo bueno, ganaba buenas notas. Sí. Y nunca te cumplía. Al principio, pero... Es que mi sueño siempre fue ser músico, tocar batería. Mi sueño fue ser músico. Entonces, tú escogiste la odontología porque te lo sufrí que tu papá. Sí. O sea, estabas estudiando lo que no era tu arte y lo que no te gustaba. Mira qué bien. O sea, ¿te gustaría estudiar músico? Mi sueño. ¿Tu sueño? Mira, lo puedes realizar porque vamos a vivir. Batería. No músico. Batería. Sí, bien. Mira, mira qué bueno. Pero mi papá no va a ir. En este momento tu papá tiene una vida y tú tienes otra vida. Son vidas diferentes. Pero necesito a él. Tú no necesitas, estamos de acuerdo. pero vamos a hacer un ejercicio. A cada uno nos dieron una boca, nos dieron dos oídos, nos dieron una risa para respirar. Entonces, resulta que a ti te gusta un poco de distinto. A tu papá le gusta el pescado, le gusta el salmón. Entonces, tú vas al restaurante que es dos platos de salmón. Te comes el tuyo y te comes el de tu papá. Pregunta a tu papá que alguien no, pues como que alguien no deje la boca. Pero tú vas a comer con tu boca y te comes la comida de él. No, señor, te comes la suya y él se come la de él. En la vida a todos nos dieron una misión para cumplir. Si eso no fuese así no había bateristas, no había trompetistas, no había guitarristas, no había médicos, no había abogados, no había ingenieros porque todos estudiábamos lo mismo. O sea, que tan simple sería que todos fuéramos médicos. Que todos fuéramos ingenieros para desarrollarnos en la sociedad porque ese es lo que tenemos que hacer estudiar lo que dicen los papás. Sí, te iba a ser médico y te iba a ser médico. Pues, señor, lo que uno hace que no le gusta no queda sirviendo para nada. Uno debe hacer lo que a uno latifaga y se sienta bien lo que está haciendo. Si es para tocar batería, batería. Si es para tocar trompeta, trompeta. Si es para la medicina, medicina. Si es para ingeniero, ingeniero. Pero donde uno se sienta pleno, donde uno se sienta realizado. Si papás está equivocado, de todo punto de vista, él tiene su vida y a él le gustó ser posiblemente ingeniero de minas. Y luego está por la mina nacando oro, nacando hierra, nacando piedra, lo que sea. Y el hombre disfruta de eso. Y tiene que entender que el hijo no le gusta la minería. No puede ser miércoles, no le gusta ir a la cátedra. Esa no es su carrera. Él tiene que entender que a su hijo no le gusta la odontología, no quiere ser médico. ¿Por qué va a ser médico porque haga odontología? Es que no le gusta. Es que uno no puede hacer lo que los demás quieran que haga. Uno debe hacer donde se sienta bien y hacerlo bien. Todo lo que uno haga en la vida lo debe hacer por gusto de uno. porque qué tal que su papá mañana no esté fallece el viejo, fallece Francisco. Pergunta que Talieson está haciendo lo que su papá quería que hiciera al gusto de sí mismo. ¿Crees que la vida de Talieson no va a ser feliz? No va a ser lo que tú digo que era. No. No. Tiene que entender que usted es la persona que tiene un alma que tiene un ser adentro y que usted es feliz tocando batería sino no haya baterías y es la que se va a entender lo que papá. Eso lo mandamos a algunos litros para que él lea y entienda que él ya tiene su vida direccionada o muy simple y en fácil para que van a ir con su papá. Usted lo cuestiona y dice papá usted que está trabajando y le va a contestar en las minas papá usted le gusta su trabajo. Claro. le gusta claro. Papá ¿qué hubiera pasado si su papá o sea mi abuelo le dice que usted no puede estar en las minas que usted no puede estudiar minería que usted tiene que tocar clarinete y lo ponen a tocar clarinete y a usted le gustaba estar en las minas sacando piedras buscando oro echando dinamita para reventar piedras entonces su papá quiere contestar porque está sería feliz visto tanto clarinete bueno no entonces si usted ha cuestionado a su papá a las buenas papá usted ¿qué está haciendo? le gusta lo que hace ¿qué hubiera usted hecho si su papá lo obliga a que estudie odontología? a que sea odontólogo si a usted le gustaba la minería tiene que decir que no le gusta que no le hubiera gustado que le hubiera exigido o sea cuestionarlo de tal forma de que él ve el error en que está y usted si no le gustó la odontología no se preocupe usted está muy joven 24 años puede empezar cualquier carrera cuando yo estaba en la universidad tenía un compañero que entró hace 65 años y lo hizo porque le gustaba y no porque lo obligara porque a los 65 años empezando una carrera puede morir ya cuando está acabando afortunadamente el viejito terminó y satisfizo lo que tenía en la vida lo que su papá no lo dejaba hacer al joven sin embargo antes de morir que ya cumplió su sueño y se va a estudiar y lo cumplió pero usted con 24 años no se preocupe ni se estrese porque no terminó la odontología porque si se abrió si no es su carrera no la haga porque nunca la va a ejercer con amor o sea un odontólogo que lo que hace le sale mal porque no le pone amor no tiene porque no le gusta entonces hable con su papá explíquelo eso cuestionelo que sentiría él si le hubiera obligado a hacer una cosa diferente a la que está haciendo y empiece metas a la universidad de Antioquia que tiene música y muy buena estudie música y trabaje y le ponga otra bien fácil los cartones no venden los cartones no es el trabajo usted puede tener lo que quiera la carrera la carrera que sea si no le gusta hacer lo que terminó nunca lo ejercerá y el cartón como tal así diga odontólogo grabado suman cum laude grabado con honores de nada sirve de cartón colgado en una pared en un consultorio colgado en una casa porque la persona que lo tiene que ejercer no vibra no está con odontología entonces usted lo que debe hacer es seguir lo que a usted le guste sanamente y usted para trabajar no hay cartones usted tiene un trabajo ahora importaciones y en el trabajo de importaciones a usted no va a pedir cartón a usted lo que le va a pedir es precio y calidad lo que está importando tiene buen precio tiene calidad usted tiene negocio tiene mercado el titulito de doctor el cartoncito que llega doctor eso ya no existe eso en otras épocas que los papás viejos tenían que tener el cura en la casa normalmente era un cura una monja un médico un abogado y un cartón para colgar eso ya no existe ahora lo que dice es que las personas sean buena gente honradas trabajadoras que hagan bien lo que estén haciendo que respeten la situación de más eso que hay que hacer o sea que usted ahora como campeón no empezó hace 24 años todo lo que haga hágalo como campeón no haga las cosas por el que le diera no haga las cosas por salvo porque sabe que eso es un fracaso eso de nada la va a servir para su vida porque el que tiene que vivir la vida es usted el día y mañana usted va a tener una familia va a tener unos hijos y yo imagino que con esta enseñanza que le dieron ahora porque esto es una enseñanza que su papá loco iba lo obligue a hacer algo que usted no quiere en los estudios usted a sus hijos ya aprendió pues tiene que hacer eso esta enseñanza de hoy cuando admite a su familia que usted tenga hijos le va a respetar su espacio porque usted se sintió mal ahí no le sintió satisfecho entonces yo digo que lo estaban obligando a hacer la cuestión que día y eso eran unos sentimientos unos sentimientos de rencor van a pensar que no le da odio no le da como cierta cosa contra el papá porque lo obliga cuando al contrario el papá ya está lo apoyando bueno tal y son que es lo que usted quiere tocar batería venga la compramos venga pues en la medida de la capacidad económica venga la compramos batería hágale y lo apoya y ese apoyo acerca masaje con usted porque los encuentros como dice distancia sigue su papá pero queda distancias la mejor que puedes hacer es cuando le das a Francisco es cuestionarlo papá venga le hago una pregunta tomándose un café tranquilos sin lanzarla a vos sin gritos papá ya no me siento bien estudiando ontología porque no es mi carrera ya no me siento bien y le hace la pregunta usted se siente bien papá en la minería disfruta goza con lo que hace o está obligado porque también puede que lo obliga a ser menero y ve aburrido pero si le contesta lo contrario que si se siente bien que es lo que quería estudiar entonces le preguntó papá usted hubiera gustado lo que si mi abuelo hubiera forzado a estudiar ontología o lo hubiera obligado a tocar tompeta o lo hubiera obligado a ser abogado y va a contestar que no seguramente va a decir el mismo que no porque es que es la realidad y le cambiamos el chip al papá y sigue haciendo lo que está haciendo bien y no deje estudiar porque hable para satisfacciones también o sea que ya entendiendo cuál fue el problema usted ya no tiene por quedar las cosas empezadas es decir usted va a empezar lo que a usted le gusta empezar y como le gusta lo termina a partir de hoy todo lo que a usted le guste lo va a empezar pero lo va a terminar porque es lo que le gusta a usted lo que no le gusta es lo que está empezado y es lo que hay que reemplazar buscarlas de las cosas y que a usted traigan satisfacciones vamos de acuerdo 1 sí está muy bien entonces ahora vamos a un momento en el cual has tenido alguna dificultad con tu hermano una diferencia con el para que las haremos 4 3 y vamos a un momento en el cual has tenido alguna dificultad con el hermano 1 vamos 3 porque hemos un momento en el cual has tenido dificultades con el hermano y me dices que está pasando y las haremos si yo a mi hermano le pegaba mucho tú le pegabas mucho a tu hermano ¿cuántos años le llevas a él? 2 años 2 años ¿me quieres decir por qué le pegabas? ¿era el preferido de tu papá? pues ¿o era mamá? sí muy bien tú lo veías como un preferido porque era el menor pensaba la angustia en lo que pedía tú eras el mayor pensías demasiado ajá ¿tú consideras que lo que tu papá sí ha estado bien con provecho? ¿qué te afectaba a ti? es que todo mi mamá mi mamacilla hacía todo bueno te vamos a perdonar a mamá la vez que era mal hecho aparte de ella hacer eso ¿quieres perdonarla? sí perdón y te voy a explicar algo enseguida cuando lo das pero no lo dices te pregunto ¿el pelo que tiene esta cabeza puesto hoy es el mismo pelo que tenía el niño o el joven de esa época en que Casilda contemplaba más a mi hermano o es diferente? el pelo que está puesto de aquí en la cabeza es el mismo pelo que tenías cuando tu mamá apoyaba más a otro pelo o es diferente? ¿diferente? las uñas de los dedos de hoy son las mismas uñas de los dedos de cuando Casilda apoyaba más a tu hermano no entonces conclusión el tal y son la silva de ese momento ya no está es pasada ya son tal y son de 24 años y esto puede haber sucedido cuando tenía 18 o 17 eran muchachos conclusión el tal y son de la silva ya no existe el que le daban más al hermano ¿te quieres perdonar tú mismo por llevar más de ponga de 8 años cargando ese sentimiento con la mamá por proteger más a la hermana y por tú relacionar contra él dándole golpes perdón y aquí también y si quieres perdón perdón a otro hermano también hace falta estamos buscando tu salud y es una salud espiritual es una salud mental yo quiero que a partir de hoy cuando salgas de aquí salgas positivo con una autoestima muy alto con una autoestima una seguridad óptima y eres alto atrás todo eso queda atrás es perdón perdón que tuvimos por cargar esa bolsa tanto tiempo 8 años pensando en eso sentimiento en el corazón contra el hermano que no tiene la culpa y ahora quieres pedirle perdón a tu hermano por esos golpes se desalza y le perdonar a tu hermano si lo has hecho como lo dices claro mira que bien mira que bien quieres perdonar a tu mamá también por haber sido tan protectora con el hermano y a veces descuidado a ti como mayor si es una casita esa es su vida en este momento estamos con tu vida recuerda que las vidas son individuales que así la tiene la de ella Francisco la de él tu hermano la de él y tú la tuya y hoy estamos sanando la tuya yo quiero que por el día de hoy salgas muy positivo feliz con una autoestima muy alta que el pasado esos estudios de con tu lo guía que hay en atrás son pasado se ha seguido no tiene por qué hacer mentales en ningún momento y todo lo que emprendas a partir de hoy como campeón tienen hasta la competencia de 24 años raco chao para adelante seguro de sí mismo inteligente fuerte el más tenso es que tener una competencia para vivir es complicado son muchos compitiendo está demostrado que son millones o miles al menos de espectro todos luchando por llegar adelante por engendrar por salir de primeros todos quieren salir y no le dan oportunidades sino uno de vez en cuando hacen empates con los mellizos pero en algunos casos los normales que ganamos empates empates sí se dan pero no son muchos entonces perdónate teniendo perdón para que asiento y pide que me atarde cuando lo hagas eso no me dices ya vamos a buscar el momento en el cual tú te enteras que tu primo Dionato ha fallecido y me dices Dionato y me dice ¿dónde estás cuando te avisan que Dionato ha fallecido? ¿qué le pasó a Dionato? una explosión en la mina de mi papá hubo una explosión en la mina de tu papá pero llegó súper bien y llegó súper bien en el hospital pero los médicos no pero los médicos no pueden hacer nada no, no cuidó mal no cuidó muy mal yo estaba muy sano y no lo cuidaron descuidaron al muchacho y falleció ¿cuántos años tenía? 19 19 19 muy bien te voy a explicar Dionato él no fallece el cambio de vestido la energía de Dionato existe existe todavía está y con tu mente con tu voz yo puedo ver ¿dónde está Dionato? si está en la luz le podemos pedir consejos para ti es tu primo ahí van bien y podemos comunicarnos tranquilamente son energías la tuya con la de él Dionato estoy con tu primo Talizón me está narrando el hecho de la explosión yo quiero que tú me digas si estás en la luz o estás en la oscuridad tú te puedes mirar como de aquí si estás en algún punto oscuro o hay luz a tu alrededor ¿qué están viendo? ¿no veo luz? está viendo luz eso me indica que antes de partir tú perdonaste ese momento porque si no hubieras perdonado estarías en un punto oscuro y yo te ayudaría a salir pero estás en la luz pero no se ha llevado todo correcto en la luz en la luz es una luz que te ilumina y esa luz esa energía nos puede ayudar contigo lo que llega a tu mente me lo dices y ahora tan yo sé que es el día y estás en la luz le puedes dar un consejo a Talison para su felicidad actual para que sea un hombre más feliz más seguro de sí mismo ¿qué consejo le puedes dar? Talison vino a buscar la felicidad vino a buscar el encuentro consigo mismo y yo sé que tú como energía desde la luz puedes colocar en la mente de Talison pensamientos esos son los consejos que tú le das que le llegue a la mente ¿qué consejo le das a tu primo Talison para que sea un hombre más feliz? ¿a tarde de hoy? doctor yo no lo veo ¿qué sientes? ¿qué pensamiento te puede llegar a la mente? Jonathan ¿un pensamiento que te llegue? uno dos tres mira que pensamiento te puede llegar ahí en este instante de algo que te haga feliz que con tu actuar seas feliz ese es el pensamiento que te necesito para tu felicidad actual para tu vida actual tú te consideras que debes hacerlo y esa es la respuesta ¿cómo te sentirías más feliz? logrando logrando esa mente correcto mira que bueno logrando las metas logrando los sueños o sea por encima de todo están los sueños y se logran lo fijas en la mente y se logran cualquier cosa que el hombre sueñe se va a ver realidad si lo desea todo en la vida y si tú analizas la historia vas a ver que todos los grandes hechos nacen de sueños David sí soñó con volar y ahí sale el principio de los aviones y si vamos a ver el submarino también o sea todos los que soñaron pudieron realidad sus sueños porque lo sintieron lo vieron realidad el viaje a la luna salió de un sueño quería ir a la luna y fue a la luna entonces los sueños que usted se coloca en su mente se vuelven realidad si hay un deseo pues a partir de hoy los sueños los van a ver la vida porque va a trabajar para ellos por ellos recuerde que usted es independiente es solo se viene solo al mundo y solo se va y solo se lleva lo que hace en vida por valores lo que logra hacer hasta por el día de hoy va a colocar los sueños en su mente y los va a visualizar sin haber hecho realidad en ellos tiene que ver en ser como el demás así como los ven hecho hace 24 años usted no ven hecho a uno ni ven hecho a dos usted ven hecho muchos y lo más importante hoy que usted logra en el ser sin mí logrando realizar sus sueños me han dado las prioridades a cada sueño mírate de arriba a abajo y me dices tu autoestima de uno a diez en cuatro tienes más o menos siete muy bien tienes el autoestima en siete que no se puede pasar de diez y lo vamos a subir y vas a ver cómo va subiendo lentamente te va a dar energía para que sientas esa autoestima que va subiendo a diez que es lo máximo para que a partir de hoy pienses como campeón con mucha seguridad en todo lo que vas a hacer con una autoestima muy alto a partir de hoy no habrán temores porque la autoestima va a subir a diez vas a sentir una energía que te recorre todo el cuerpo subiendo la autoestima a diez a lo máximo vas a sentir mucha paz mucha serenidad y todo lo que emprendas a partir de hoy lo vas a terminar con mucha facilidad todo lo que emprendas a partir de hoy lo vas a terminar con mucha facilidad con mucha seguridad ti mismo recordando que eres un campeón que empezaste esta carrera hace veinticuatro años en Brasil que ya nada te perturba pensando siempre como campeón y el campeón no se sienta a llorar campeón sale a ganar en todo por lo tanto todo proyecto que te imagines de arriba y adelante todo proyecto que quieras todo sueño vas a luchar hasta alcanzarlo hasta el final o para llenar todo tu cuerpo de energía positiva ya no hay por qué tener temores ya eres un campeón demostraste hace veinticuatro años en Brasil que la alma fuerte más inteligente saliste a ganar y hoy estamos subiendo todo usted a diez a lo máximo lo máximo que le puedes subir diez mucha seguridad mucha autoestima todo lo que emprendas a partir de hoy lo vas a terminar y vas a ser todo aquello donde te sientas a gusto donde te sientas feliz todo proceso todo aprendizaje como campeón como lo que eres cada día ya somos al espejo y te vas a ver yo soy un campeón y no vas a sufrir por el futuro todo va a ser presente te hago una pregunta ¿tú crees que el futuro existe? no bueno si el futuro existe le voy a contar la historia me gusta que Juan Gabriel tenía un concierto el domingo a las siete de la noche en Tesas y estaba en Los Ángeles tenía todo programado la orquesta el teatro la boletería vendida todo estaba listo y él tenía que volar a las once de la mañana para Tesas para estar listo y presentarse en el concierto un tacamangalí le dio un infarto a las nueve de la mañana y murió pregunta ¿fue al concierto de Tesas la tocada cantar? ¿huegas? no no hubo futuro no le digo le pregunto en Armero en Armero hubo una reunión de tres amigos y eran las cinco a la tarde pregunta que un amigo le dice al otro ¿oíste Pedro? ¿será que me vendé las veinte vacas que me diste la mañana pasada? y el amigo le dice yo esto la vendo si me la pagas ya ¿y cuánto vale? valen diez millones de pesos ay hermano yo aquí tengo diez millones de pesos esto me los doy entonces que sube por las vacas no pero como era sube a las cinco de la tarde anda mañana a las diez yo llamo al mayor domo que va a ir las vacas al potrego listo así quedamos el otro amigo dice a Pedro ¿y si Pedro? ¿te acuerdas cómo me querías comprar la finquita de arriba para el alto la que llaman la bonita obietla y barata pero bueno a nosotros diez millones siete por oeste y mañana hacemos escrituras ah no si mañana hacemos escrituras yo le llamo a estos diez millones y me fío al resto si yo le fío al resto ¿a qué hora lo encontramos? encontrémonos a las dos de la tarde en la notaria segunda de Armeno resulta que al día siguiente a las siete de la mañana el nevado del Ruiz se desbordó y se borró del mapa Armeno borró con la ciudad la borró toda acabó con la ciudad con la gente con las vacas con notarías con todo no quedó nada eso se inundó todo se murió todo el pueblo entero murió pregunta ¿fue Pedro a las diez de la mañana entregar las veinte vacas señor? no ¿fue Pedro con el otro amigo a la escritura a las dos de la tarde de la notaria de Bunda? tampoco ya estaban ya se murieron todos entonces uno puede sobre todo el futuro porque el futuro no existe el futuro es un plan que uno hace pero puede llegar o no llegar entonces ¿qué es lo más sano y lo mejor para uno? vivir el presente a plenitud cada momento cada instante de la vida vivirla a plenitud vivirla gozando la vida gozando lo que no hace haciéndolo bien ¿estamos de acuerdo o no? sí claro entonces usted a partir de hoy ya sabe que el pasado no existe porque si usted trae el pasado al presente lo atormenta que el futuro no existe porque si usted trae el futuro al presente lo atormenta no existe el futuro para que no atormentar y no existe el pasado porque ya pasó para que no atormentar tener en cuenta todo eso a partir de hoy ya usted sabe que usted es un hombre seguro de sí mismo que usted es un hombre con autoestima muy alto que usted demostró ser un campeón hace 24 años en Brasil y que como campeón va a seguir de aquí en adelante como campeón usted no nació para segundo ni para tercero usted no lo trajeron en la competencia a llegar de último usted compitió para ganarlo y eso le enseñó que en la vida todo lo que usted haga lo va a hacer lo va a hacer con 20 de ganado 20 de campeón que no existe no hago ningún detesto puesto de segundo para usted puesto de tercero y de muerte y usted va a ser en su vida lo que debemos de hacer y lo va a hacer con amor con ganas disfrutándolo porque usted sabe que si no lo disfruta pensando en el futuro puede no llegar en el futuro y usted nunca lo va a afectar ¿estamos de acuerdo? ahora yo quiero que si ya quiere llenar energía subió la autoestima a 10 yo quiero que revise a ver si todavía lo tienen 7 o si ya llegó a 10 revise la autoestima todo revise de arriba a abajo a ver si ya tiene una autoestima una seguridad en sí mismo en el nivel más alto que es 10 ¿cierto que sí? ya usted sale positivo alegre daño de sí mismo y recuerde cuestionar a tratar con la pregunta mire ese de arriba a abajo y me dice si se encuentra bien si se siente tranquilo alegre calmado si encontró si encontró todo lo que le ha buscado en la terapia o le falta algo más prevísese bien con toda la tranquilidad de arriba a abajo mire si se encuentra bien o si cree que le faltaban o si cree que le faltaban por sonar y lo sonamos fue todo pero lo sé revisa bien tranquilo tomas el tiempo mire interiormente todo si interiormente se siente tranquilo si se siente seguro de sí mismo tranquilo si ve que le faltaba algo que tener un vacío me lo dice y lo miramos para que es tómate tu tiempo como campeón como lo que eres campeón siempre mira hacia adelante campeón mira cómo se siente y corrige las apariencias miras en tu cuerpo en tu alma se siente en paz te sientes calmado y queremos que busquemos en tu vida en tus pensamientos un momento en el cual te da miedo las ratas uno dos tres busca en tu vida un momento en el cual empieces el temor a las ratas a ver qué pasó ¿dónde estabas? en mi caso estás en tu casa ¿qué estás haciendo? en la sala en la sala en la sala en la televisión ¿me puede decir si ves que pasó algún ratón por ahí? sí sí pasó de la pieza a la cocina ¿a dónde pasó? detrás de un televisor detrás del televisor es un ratón grande pequeño es muy alto ¿te dio susto? bastante bastante te pregunto ¿el ratón te vas a morder? no porque sale y corre te vas a decir corriendo ¿te llevaron al hospital porque te dio mucho susto? no bueno entonces mira que bien el ratón es un animal como cualquiera como un perro como un gato un conejo es un animal normal a todos y es un animal que le teme a los hombres porque son más grandes el ratón en vez de atacar sale corriendo se esconde de susto le da más susto al ratón que a uno o sea no hay por qué tener temores a un animalito que es igual a cualquiera es más los venden en las tiendas de mascotas le llaman de escarohaster hay distintos tamaños amarillitos hay cabecitos y grises que los venden como mascotas para los niños tú lo has visto en las tiendas bien entonces si el ratón no te mordió si el susto que te dio no te llevaron a la clínica por el susto ¿tú crees que hay que tener temores un ratoncito? no mira vete un momento antes de que el ratón llegue y estás viendo televisión uno dos tres como ver televisión normal antes de que lleves el ratón mira que está viendo la televisión tu programa favorito y no ha pasado nada y ya sabes que en un momento va a llegar un ratón y lo van a ver por el televisor va a llegar un momento y le hagas el ratón y me vas a decir si lo ves con tranquilidad si no pasa nada mira la culpa de cada día es más yo mantengo un ratóncito de mascota me lo regalo mi mamá y todavía está vivo y no hace nada le puse hasta un hombre le llamo Arturio a ver si lo tengo aquí lo para ir al productorio y me va a dar un hombre Arturio así aquí está la cajita mira Arturio para acá mira lo que da aquí en la mano es que Arturio no hace nada absolutamente nada Arturio hay que apacar cuando el señor mira pues mira como que a mí Arturio acá veis vea por acá mira no hace nada ni pica ni muere ni nada hasta miedo inofensivo le tengo a mascota y ya tengo la apertura antes del señor ahora venga por acá venga por acá vamos Arturio Arturio venga por acá lo ves lo ves voy a una otra vez venga por acá venga por acá venga ya salir venga por acá Si creéis que vale la pena tener temor a un ratón que no hace nada, un animalito como cualquiera, como tener un gatito en la casa. No depende. Entonces, a partir de hoy, ya no tienes que tener temor a los ratones, porque ya tenéis de cuenta que el ratón no hace nada. Es más, si usted hubiera abogado con él, con seguridad que el ratón se hubiera abogado, pero como usted lo asustó, al estar ahí corriendo, al estar en el carro corriendo, no sale a esconderse, pensó que usted había pegado, que él tenía alguna cosa que iba a hacer. O sea que no hay por qué tener temor a los ratones. A partir de hoy, vas a entender que los ratones son animales, como cualquiera, y son inofensivos, y ellos no atacan, y no molestan. Es más, el mío que les da a ellos, de nosotros, es el que va a dar los ratones de ellos. No tiene por qué dar, son más grandes, son más fuertes. Entonces, a partir de hoy, Pallison no da temores a los ratones. Los verás como viene un conejo, como viene un gato, como viene un perro. Igual, son mascotas. Es más, lo vas a dar en las tiendas de mascotas, como hábster, que los venden, ratoncitos de todos tamaños. Y ya sabes que, a partir de hoy, te vas a ver como lo que eres, como el campeón, que no hace 24 años en Brasil, te vas a ver realizado en todo lo que empieces. Todo lo que empieces, lo vas a hacer con ganas, con amor, y lo vas a terminar, que te vas a sentir realizado. Y no te vas a atormentar, y no ser autólogo, para nada. Existen infinidad de profesiones, miles de profesiones distintas. Eres, zapateros, carpinteros, mensajeros, mecánicos, civiles, químicos, físicos, autólogos, músicos, de todo, de todo. Y es un proceso. Uno estudia y termina lo que le gusta. Es un proceso que termina en el ciclo de la vida. Va a pasar un año, dos años, cien años, y el proceso termina, sea como músico, sea como ingeniero, sea como autólogo, como zapatero, como carpintero, mensajero, importador. Cualquier nombre que tengamos en cualquier diversión, termina. ¿Cuándo? ¿Cuándo termina el ciclo de la vida? Ya debemos vivir felices con lo que hacemos. Cada día que nos levantemos. Vamos a levantar bien, contentos, optimistas, un autoestima muy alto, con mucha seguridad, y siempre pensando con campeón. Siempre como el primero. Revisate todo tu cuerpo, de arriba, de abajo. Y me dices si estás tranquilo, si te sientes en paz, calmado, feliz, descargado. Si te sientes ya aliviado, aliviado como una pluma, descargado de todas esas cosas que trajimos. Ya sin rencores, sin culpas, habiendo perdonado el papá, la mamá, habiendo perdido perdón por hechos que alteraron a otros. Tienes sentir ya feliz. Te ayudo de tu vida, de tus sueños, de tus logros, lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de alegría, lleno de mucho amor, de mucha confianza en los demás, de mucha confianza en sí mismo. Con autoestima muy alto, con mucha seguridad, pensando siempre como campeón. Y me dices si ya encontraste lo que viniste a buscar en la terapia, tu felicidad, tu tranquilidad, tu paz, tu seguridad en ti mismo. Con autoestima muy alto. Hoy sale un tal y son renovado. Maru, me manda atrás todos los pesares y las cosas que traía. Le ando lo que lo atormentaba. Dispuesto a ir con el papá. A dialogar. Carolina. ¿Qué le pasa a Carolina? Se volvió con el novio. Se volvió con el novio. Muy bien. ¿Cuánto también terminaste con Carolina? Ya estabas saliendo con ella. El año pasado. Estabas saliendo con Carolina el año pasado. Pero allá... Te dejó solo. Se fue con el otro. Pues... Tenía un novio ahí... Lo dejó. Tenía un novio lo dejó y se juntó contigo un tiempo. Y volvió. ¿Tú crees que Carolina es la única mujer que existe en el planeta? No... Pero... No... No, no. No entiendo. No entiendo porque tú te manejaste de que Carolina. Y en este caso, cuando ya te utilizó... Pasó la... Te llamdas así... La... Actusa que tenía con su novio. Te llegó el novio y se juntó contigo. Te voy a contar mi historia de la vida royal. Para que veas... De lo que te escapaste. Yo tengo una amiga. Me dedica. Que en una universidad... Era novia de otro muchacho que era el médico. O sea, trinaban juntos, en el mismo tiempo. O sea, la misma promoción de la universidad. Fueron novios toda la carrera. Me tocó todo el novio de ellos en la universidad. Salieron y contaron un auditorio juntos. Su idea era casarse. Entre comillas, muy enamorados. Resulta que llevaban unos un año en casa de la universidad, un auditorio ahí montado, y tuvieron una pelea, una discrepancia de novios. Pero siguieron trabajando juntos. O sea, se veían todos los días en el auditorio. Porque pelearon, pero continuaron con el auditorio de compañía. Por si nada, teniendo los dos, hubo un congreso en el SES, un seminario. Y la niña se presentó a ese seminario. Y se conoció con otro médico de la Antioquia, que fue a ese seminario al SES. La muchacha, mi amiga, para hacerle dar rabia al noviecito de toda la vida, al noviecito de la carrera. Para hacerle dar rabia, se ennovió con el médico de la Antioquia. A los tres meses, se casó con ese novio. Tres meses. Y para hacerle dar rabia al otro novio. O sea, se casó para dar rabia al noviecito de toda la universidad. Pues mira lo que le pasó. Se va de envernada de miel a Curasado. Cuando llegaron a Curasado, ella llamó a la mamá a decirle que hayan llegado bien. Y el tipo la escuchó. Y le había tomado unos tragos en el avión. Le pegó. La ultrajó. Le digo, estás hablando con tu novio. Estás llamando a tu novio. La tiró al piso. La puso a dormir en un colchón. Y él se dormía en la cama del hotel. Entre comillas, la violó. Tuvo sexo con ella. Toda la semana, durmiendo en el suelo ella, y él en el suelo. Llegando a Medellín. Y le advirtió el tipo que el cuidado decía en la casa de lo que había pasado. Entonces llegó callada. A no contar lo que estaba pasando. A la semana de estar en Medellín, el tipo le pegó un golpe en la cara y le dio un ojo morado. ¿Qué por qué? Seguramente estaba viendo con el exnovio. Celoso de morir el tipo. Y la cascó. Pues conclusión, la familia se dio cuenta porque lo tocó con el ojo morado. Entonces, bueno, ¿qué pasaba ya que el tipo le pegaba en la noche en la casa? Porque decía que estaba con el exnovio, cuando era totalmente falso. Se imaginaba al exnovio con ella. Ese matrimonio empezó separación por la iglesia. Costó un dinero. Sufue hace cuatro años. Costó 30 o 40 millones de pesos la separación por la iglesia. Entonces, le pregunto, ¿tú crees que mi amiga hizo bien para ella haberse ennoviado con un tipo distinto de la Antioquia? Tres meses y hay que casarse para que le dé rabia al otro novio. La tontería más grande es uno. Entonces, imagínese, Carolina pelea con su novio y se va a buscar a ti para que le dé rabia al otro. ¿Qué le hubiera pasado si Carolina se casa con usted queriendo al otro? Mínimo, la viejita se viera abriendo con su amigo. Mínimo, los cachos. Pero mínimo, mínimo. Y usted haya dañado su vida. No es mejor que Carolina se vaya y usted quede libre de buscar una pareja que lo valore, que lo entienda, que lo ame y que usted la ame. Y que lo respete. Porque lo quiso Carolina, me respeto. Y respeto al antiguo novio y a usted, a los dos. Porque no estaba seguro de sí misma. Era lo que quería era suplir el espacio con otro. Lo que le pasó a mi amiga. Suplir el espacio con otro y se dañó la vida. Y en este momento la madre está soltera. Y el otro novio, el de toda la vida, se casó y tiene dos hijos. Y es feliz. Feliz. Y no se casó por despecho. Se consiguió otra médica. También de la universidad. Se casó. Borró a mi amiga. Desmata. Uno no debe hacer cosas en la vida. Por hacerlas. Uno no debe sufrir. Cuando uno ve que el futuro debe ser muy incierto. El futuro no existe. Pero con una persona como Carolina, usted se ha dañado la vida. Porque seguramente esta chica, en un descuido suyo, volvía con el ex. Y a usted le hubiera gustado que estuviera casado con Carolina. Y ella estuviera saliendo con su ex novio. Y sí trabajando. Y ella disfrutando, por ejemplo, no termino. Vamos de cuenta. No es así. No es así. Deja la mano suya. Y segundo. Usted está muy joven. Usted con 24 años tiene una vida por delante y hasta más vidas. Y usted es un hombre pintoso. Puede exigir. Puede escoger. La novia. La novia con valores. ¿Qué puede buscar? Un reemplazo de Carolina con valores. No fachada. No buscan a una mujer por fachada. El día de mañana, si quiere organizar su vida. A buscarla con valores. Que lo quiera. Lo respete. Que le cueste la familia. No una loquita ahí por estas raticos. Usted va a tener amigas para raticos. Unas carolinas para raticos. Pero cuando usted desea formar un hogar. Tener su familia. Usted va a querer una que lo respete. Que lo ame. Que quiera a los hijos. Y que no lo monte los cachos. Es una mamá. Estamos de acuerdo. No puede que Carolina se vaya. Se escapó de esa. No ha dicho. De gracia a Dios que Carolina volvió con el otro. Porque. Había podido volver después de que usted se hubiera cargatado con ella. Ya usted casado con ella. Y ella volviendo con el amigo. La sucursal. La sucursal. Conciera novia. Conciera novia. Conciera novia. Conciera novia. Aspételas y pase su vida feliz. Y le llegará su Carolina. Que no era esa. No sufra por esa que esa no era. Se está demasiado débil. Novia. Le pasa con mi amiga la médica. Le dañó su vida. Le dañó su vida. Podría buscar a otro. Ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿No? Muy bien. Yo creo que ya podemos volver. Yo voy a contar de uno a cinco. Con cada número que te diga vas tomando pleno control del cuerpo y de la mente. Cada que coloque la cabeza en la alma en las noches vas a dormir plácidamente hasta el día siguiente. Con cada número que te diga vas llenando tu corazón de amor, de paz, tranquilidad, armonía, autoestima, esperanza, fe, confianza, confianza civil. Vas a colocar todos tus sueños y los vas a cumplir. Y entiendes que no vas a hacer nada por hacer. Nada que te obligue. Es tu vida. Es tu felicidad. Y la logras terminando todo lo que empiezas. Y vas a empezar todo lo que a ti te guste. Cuando te sientas bien. Cuando lo hagas con amor. Con gusto. Disfrutando cada momento de lo que haces. Recordando siempre que eres un campeón. Que lo demostraste hace 24 años. Cuando te ganaste a todos los automatorios que he corrido. A partir de hoy vas a ser muy tranquilo. Que no hay paz. Vas a dar una de tu hermano. O lo vas a buscar. Y el corazón. Y el corazón. Le vas a dar una de tu hermano. Y le vas a decir a tu hermano que lo amas. Que te perdona. Que tú lo quieres como hermano. Que el pasado ya pasó. A partir de hoy. A partir de hoy. Ser muy amigos. Mucho hermano. Muy amigos. Vas a tratarlo como un amigo. Y además de eso es tu sangre. Vas a ir tomando pleno control del cuerpo de la mente. Cada noche. Cada noche. Cuando coloques la cabeza en la hermana. Vas a dormir plácidamente hasta el día siguiente. Y si necesito hablar contigo nuevamente. Te contaré de uno a tres. Y te diré dormir y dormirás profundo. Si necesito hablar contigo nuevamente. Te dejo instrucción. Te contaré de uno a tres. Te digo dormir y dormirás profundo. Pero ahora vamos a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco tocaré tu frente. Y despertarás plástica. Feliz. Lleno de ilusión. Un autoestima muy alto. Lleno de mucha paz. Cumpliendo todos tus sueños. Terminando todo lo que pienses. Como un campeón. Un campeón no se sienta a llorar. Campeón sale a ganar. En todo lo que hace. Tres. Y tú eres un campeón. Uno. Vamos tomando pleno control del cuerpo de la vida. Dos. Cada que coloques la cabeza en la hermana de las noches. Vas a dormir plácidamente hasta el día siguiente. Tres. Vas a despertar feliz. Muy liviano. Tan liviano como una pluma. Despertarás feliz. Tres. Vas a buscar a tu hermano. Lo vas a abrazar. Le vas a decir que lo amas. Que esté mal. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Tomando pleno control del cuerpo y la mente. Feliz. Muy feliz. Con un autoestima muy alto. Pensando siempre como campeón en todo lo que hagas. A terminar todo lo que empiezas. Como campeón. Con mucha seguridad en ti mismo. Cinco. Despertar. Feliz. Despertar. Tranquilo. 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 ¿Están listos? Muy bien. Muchachos. Ahora yo lo único que les deseo es que llegue al Brasil. Que ustedes por ahí contentos. ¿Cómo te sientes? Voy a ponerle la grabación aquí. ¿Cómo te sientes? Para que lo quede ahí todo. ¿Qué? Es raro. ¿Te sientes raro pero bien? ¿Te sientes pesado o liviano? No, liviano. Como liviano. ¿Qué fecha es hoy? ¿Sectiembre? Seis. Seis de 2016. ¿Y tu nombre? Talizón. Talizón. Si... Permites compartir el vídeo. Si vale la pena. Pues que de otro canal tengan problemas y quieran verlo. Sí. Si no haya ningún problema. Eh... Y ya estamos listos. Muchas gracias. Me invito a un café. Y que gane su partido, su equipo. Así te ha terminado.